Yo sé muy bien que a veces no suelo decir lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si he de volver a comenzar Será por ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si he de volver a comenzar Será por tu amor Dice también que yo te puedo lastimar Perdóname, sé que me suelo equivocar Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si he de volver a comenzar Será por ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si he de volver a comenzar Será por tu amor Si algo te puedo asegurar Es que mi vida va a continuar, si otro día llegará Si hay de volver a comenzar Será por tu amor Será por tu amor Será por tu amor Será por tu amor Set up on a tree